El 18 de mayo vas a conocer a cuatro amigos de la nueva serie Disney Channel, Austin y Ali. Ella escribe. Ali, tienes que terminar esa canción. Vale, toma. Las letras no salen de mí como un río tras una lluvia de lágrimas. Eso es bueno. El rock and roll. El piano, la bandería, la guitarra, el arpa. Incluso puedo tocar la trompeta a través de otra. Con su amigo de... Sigo pensando que Austin con una chaqueta así cantando con un canguro sería un gran vídeo musical. Creo que tenemos que pensar en algo mejor. Puede que sea un poco tarde para eso. ¡Itris! Soy bajita, no invisible. Y ella... Adivinad quién trabaja en la tienda de tapas. La de mascotas. Puesto de yoyos. Por lo visto, estar allí es parte del empleo. Juntos pueden conseguirlo. Enhorabuena, sabíamos que lo lograríais hoy. Gracias. También nos hemos traído esta. Sentimos que no lo consiguierais. Hicisteis lo que pudisteis. No os tenía que dar esa. Austin y Ali. Estreno el 18 de mayo en Disney Channel.